El director del hospital Aníbal Murillo Escobar se reúne con personal del área de vacunación para realizar la programación para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Muy contento y muy alegre porque ayer nos llamaron de emergencia a Yoro a una capacitación a darnos la buena noticia de que el 16, 17 y 18 viene la vacuna para que el hospital Aníbal Murillo Escobar pueda vacunar a todos sus 420 empleados que tenemos. Estamos contentos y nos reunimos ya para hacer la programación y por supuesto que toda la gente es muy contenta de poner que nos vamos a vacunar y que ya vamos a tener menos riesgo de contaminar. ¿Qué personal del hospital ha sido capacitado, doctor? Bueno, la encargada siempre de la vacunación es el departamento de consulta externa y el departamento de enfermería es el encargado de la vacunación de todos nuestros empleados que será a partir del martes 16 hasta el 18. ¿Cuántas recomendaciones, doctor, para las personas que van a aplicar esta vacuna? Bueno, son varias, ¿verdad? La vacuna de AstraZeneca, que es la que nos vamos a colocar nosotros, que es la que nos vamos a aplicar nosotros, de la vacuna que tienen menos reacción. Pero siempre haga un equipo preparado, va a haber un médico y una enfermera listos, los pacientes, los empleados de nosotros, no digo los pacientes, los empleados de nosotros que se vacunen van a estar en observación unos 30 minutos, la enfermera les va a estar tomando los signos vitales por si presentan alguna reacción y poderlos tratar a tiempo. ¿Cuáles son las reacciones que posiblemente estarían dando? Las reacciones son pocas, pero siempre como privación nosotros debemos estar preparados para cualquier cosa mala, pero lo normal es que a las personas les dé un poquito de dolor en el brazo, un poquito de reacción, un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cuerpo, de malestar general, de picazón en el área donde se pone la vacuna. Esos son los menos. Lo más grave que no se han presentado casos es que le dé lo que nosotros tenemos, una afilaxa, que le dé una reacción, que la gente le aparenca ronchas en todos lados, que no pueda respirar. Eso es lo más grave y para eso vamos a estar preparados con un grupo para que si pasa eso estemos a tiempo de controlar esa reacción. ¿Ya se ha dado esto en otras pruebas, doctor? Dice que no reporta, la AstraZeneca no reporta reacciones graves a la colocación de esta vacuna, por lo que estamos tranquilos, pero con cualquier cosa que usted inyecte debe tener pendiente de que le pueda dar una reacción porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Doctor, ¿queda claro que esta vacuna que vendría ahorita sería solamente para el personal de salud? En efecto, solo va a ser para los empleados del hospital y también cubre también los empleados de primer nivel, que son los del área, los de los triajes y todos que maneja la doctora Diana, para ellos también, ellos serán vacunados. ¿Qué personas aplican para estas vacunas, doctor? ¿Las personas que ya son positivos aplican aún? Por supuesto, esa es una pregunta muy buena, mi bebé. Si a usted ya le dio COVID, se debe vacunar. El único que no se puede vacunar ahorita es que usted esté con la enfermedad activa, que usted esté con calentura, que esté con dolor de cuerpo, que esté con fiebre y que esté positivo por COVID. A usted no se le puede vacunar. Tiene que esperarse dos, tres semanas cuando ya le den el alta. Pero por lo demás, todas las personas nos vamos a vacunar. Inclusive, si una mujer, si una empleada de nosotros está embarazada, pero ya trabaja en la emergencia y tiene riesgo de contacto con algún paciente que viene, sí va a ser vacunada, porque el riesgo que tiene de morir por COVID es grave. ¿Cuándo llegan las vacunas? Las vacunas a Honduras llegan mañana a las 11 de la mañana. Y está todo un equipo multidisciplinario para repartirlas por todo Honduras. Y en el plan de nosotros, hemos de recibir las vacunas el lunes para empezar a vacunar el martes. ¿A qué porcentaje cubre que ya la persona que está vacunada no le pueda dar COVID-19? Otra pregunta muy interesante. La vacuna de AstraZeneca protege solamente el 60% a los que nos vacunamos. Pero cuando ya nos aplicamos la segunda dosis, que son dos meses después de la primera, ya nos protege el 91%. ¿Qué tan cierto es, doctor, que ya usted aplicándose esta vacuna ya no puede usar mascarilla? No, totalmente errado. Siempre, aunque yo esté vacunado, aunque tenga la segunda dosis, acuérdese que me va a proteger solo el 91%. O sea, hay un 10% que le puede dar COVID. La única ventaja es que está demostrado es que si a usted le da COVID, no le va a dar COVID grave y no se va a morir. Si está vacunado, le va a dar COVID, pero le va a dar COVID leve o medio, pero no se va a morir. A todo el que esté vacunado ya no le va a dar el COVID grave, que es la enfermedad cuando usted se muere. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.